¿Qué tal? Esto es No Comment. En esta ocasión quiero reseñar el libro Run Punch de Elmore Leonard. Elmore Leonard es un escritor estadounidense de ficción que se especializa principalmente en historias de western, pero también ha incursionado en el género policiaco. Esta novela fue lanzada en 1992. En el año 1997 fue adaptada al cine por Quentin Tarantino en una película llamada Jackie Brown. En esa película se conservaron la mayor parte de los nombres de los personajes, como Max Cherry, Ordell Robin, Louis Garam, Ray Nicolet, Beaumont Livingstone. Pero el personaje principal pasó de ser Jackie Burke en la novela a Jackie Brown en la película. Y es la primera cinta que Quentin Tarantino no escribió en su totalidad. Es un guión adaptado y cambió a la protagonista de ser una mujer de cuarenta y tantos años, blanca atractiva, a una mujer atractiva en sus cuarenta y tantos, pero de asentencia negra. Entonces es una de las diferencias y también cambió el escenario. En el libro la acción se desarrolla en Florida y en la adaptación fílmica todo se lleva a cabo en California. Lo que sigue siendo igual es que Jackie Brown, al igual que Jackie Burke, es una azafata que trabaja para Ordell Robin trasladando un dinero que tenía en la novela ES en las Bahamas y en la película ES en Baja California, desde México. Y esto se debe al dinero del tráfico de armas, que a eso se dedica Ordell Robin. En el libro los capítulos son cortos, son entretenidos y siempre dejan al lector intrigado para saber qué va a suceder más adelante. Asimismo, el orden de las acciones va entretejiendo de qué se trata. El primer capítulo, por ejemplo, es Louis Garra y Ordell Robin están viendo películas sobre las armas que Ordell se dedica a traficar y a vender. Hay una escena y un personaje que en la película no aparece. Una venganza de Ordell Robin orquestaba junto con su novia Melanie y con Louis Garra contra un nazi que le debía dinero. Eso está en el libro y aparece un poco más explícito en el texto. Esta parte la quitó Tarantino de la película de Jackie Brown. En realidad no es tan importante para el desarrollo de la historia y para los que vimos primero la película antes que leer la novela pues podemos encontrar estas diferencias. Pero lo más importante es que la narrativa de Elman Leonard deja al lector con un buen sabor de boca. El lenguaje es claro, es conciso. La personalidad de los personajes se revela desde las primeras líneas en donde aparecen. Jackie Burke, por ejemplo, es una mujer cuarentona que es atractiva todavía y puede encontrar posibilidades de empleo. Cada vez tiene más problemas para desenvolverse profesionalmente ya que no estudió una carrera universitaria y eso quizás la lleva a optar a trabajar como mula de Ordell Robin. En este caso no traficando drogas pero sí trasladando grandes cantidades de dinero aprovechándose que es azafata. Ordell Robin se ha dedicado al crimen desde muy joven y conoció a Louie Gara en Detroit. Es originario de allá junto con su amigo y se dedicaban al robo de autos. Más tarde se encuentran en Florida y Ordell invita a Louie a participar con él en el tráfico de armas y lo empieza a presentar con sus amigos y a decirle los conectes que tiene para que le pueda ser útil. Los policías también son muy similares a la película, muy dedicados a su trabajo, aparentemente incorruptibles y se dan cuenta de inmediato que la azafata Jackie Burke no sólo es una sobrecargo asistente de vuelo sino que oculta algo más. Melanie la novia de Ordell es caprichosa, es interesada y en cuanto tiene la oportunidad de traicionar a su pareja lo hace y pretende que Louie le ayude. En el capítulo climático del intercambio de bolsas en el Ocean Mall donde también participan dos de las amantes de Ordell. Tarantino hizo una recreación muy fiel de esta parte en la película. Max Cherry tiene un negocio de fianzas donde la gente acude con él para que le ayude a sacar personas de la cárcel y él es el que tiene contacto con Jackie Burke en la prisión y le ayuda a salir. La fianza fue pagada por Ordell así como la de Beaumont Livingston, un cómplice de Ordell Robbie. Cherry es un personaje ya maduro, un hombre que está a punto de retirarse del negocio de las fianzas y antes había sido policía. Encuentra una nueva ilusión en su vida al conocer a Jackie y se enamora de ella. Es una historia que combina la intimidad de los personajes con la magnitud de los enjuagues y los crímenes que se están cometiendo y tiene partes muy violentas que en la película de Tarantino no aparecen, aunque obviamente Tarantino es conocido por ser muy gráfico y muy descriptivo en sus escenas de violencia. Un texto recomendable para los fans del género de crimen o de procedimiento policiaco, pero también para aquellos que hayan visto la película Jackie Brown de Quentin Tarantino y quieran hacer comparaciones. La ficha es Run Punch de Elmer Leonard, publicada por Bidenfeld Nicholson en el año 2017. Muchas gracias y hasta pronto.